Y esta es la pregunta para el día de hoy. ¿Producimos o recibimos? Porque es una u otra. La santidad personal, hay gente que la quiere producir, se pasa una vida intentándolo y no le funciona. Pero también está la santidad que se recibe, la santidad milagrosa. ¿Cómo sabemos que esto es bíblico, recibirla y no producirla? Porque la Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no dice produciendo, fabricando la santidad en el temor de Dios. También no nos olvidemos, mis hermanos, que Jesús murió y según 1 Corintios 30, Él murió para nuestra justificación, salvación, redención, santificación, sabiduría. O sea que la santificación se recibe de la misma manera que se recibe la salvación. Es por pura fe. No la fabriques, recibila. Dios te bendiga.